La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Amén Que la gracia y la paz de parte de Jesucristo, el Hijo de María y del Eterno Padre estén siempre con ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, con la alegría de celebrar hoy la resurrección del Señor y también la fiesta de nuestra Madre la Virgen Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Hijo de Dios que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor ten piedad Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo ten piedad Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Hoy celebramos esta misa pidiendo al Señor por el eterno descanso de Rosario Ortiz y Jorge Ortiz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de Tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al despierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Y en esta fiesta también celebramos nosotros el cumplimiento pleno del Evangelio, de la buena noticia, de la promesa hecha por Jesús. María, como el miembro más excelente de la Iglesia, recibe el privilegio de alcanzar la meta a la que todos aspiramos. María, aquella que había sido elegida para ser la madre del Salvador, en vista a su misión, recibe de parte de Dios dos grandes privilegios. El primero, su concepción inmaculada. María no es tocada por el pecado original. María es protegida singularmente de la mancha del pecado, de la herida del pecado original. Y como consecuencia de esto, María no puede ser tocada por la corrupción de la muerte. Su cuerpo no puede corrompirse. Porque la corrupción de la muerte, todo lo feo, lo trágico, que envuelve el misterio de nuestra muerte, es fruto del pecado. María no había cometido pecado. Por lo tanto, directamente pasa a gozar del cielo, de ese cielo en el que nosotros tenemos que esperar. Lamentablemente, hoy muchas personas han construido una religión pseudo cristiana que ha perdido toda sobrenaturalidad. donde pareciera que ser cristianos es simplemente ser buenas personas. Yo recuerdo el Papa Francisco en el 2013, en la jornada mundial de Río de Janeiro, le pedía a los jóvenes católicos no transformen la iglesia en una ONG. Muchas veces nosotros creemos y queremos que la iglesia sea simplemente una ONG, un lugar de gente buena que hace el bien y nada más que eso. Pero eso sería sacarle los fundamentos a nuestra fe. Nosotros creemos y esperamos, como nuestra esperanza más grande, nuestra última esperanza, poder llegar al cielo como lo hizo María. Poder entrar en el cielo, poder gozar de la vida del cielo. Una consecuencia de esta falta, esta pérdida de la visión sobrenatural son, por ejemplo, todas las mundanizaciones que han entrado en nuestra iglesia. Son, por ejemplo, la tristeza con la que muchas veces nosotros vivimos. La tristeza en la que nos ha metido esta pandemia. Donde pareciera que esa cercanía con la muerte, ya sea porque la vemos en todo momento en la televisión, porque la escuchamos nombrar por todas partes, o porque nos ha tocado la desgracia de vivir la muerte de personas queridas o cercanas, marcan como el final definitivo, una tragedia insuperable. Hemos perdido la visión sobrenatural, hemos perdido la visión del cielo, la esperanza en el cielo. Esperamos en resoluciones políticas, esperamos en grandes soluciones económicas, esperamos en descubrimientos científicos, pero no esperamos en Dios. Nos aterroriza la muerte porque hemos perdido la visión sobrenatural. ¿Qué pasa si nos morimos? Y Dios quiera que moramos en gracia, y Dios quiera que podamos entrar a gozar definitivamente del cielo. Por eso, toda nuestra vida tiene que ser una preparación para la muerte, que ya no es el enemigo invencible. Ya no es el enemigo invencible que significa el final absoluto de todas las cosas, sino para la muerte que no es otra cosa sino el encuentro con aquel que nos ha creado y con aquel que nos ha amado como nadie nos va a amar. Una vez escuché una definición del cielo que me pareció la más hermosa que podía haber escuchado, porque nosotros no podemos decir exactamente qué es el cielo porque es un misterio, porque no lo conocemos, porque lo conoceremos cuando nos sea revelado. Podemos saber que es ese encuentro definitivo con el amor, que es Dios, pero no podemos decir mucho más. Una vez me pusieron un ejemplo que me pareció maravilloso, y me decían, tenés que hacer el ejercicio de imaginar que te encontrás con la persona que más has amado y que podés abrazarla. Y en esa sensación de que no pasa ni el tiempo, de que podríamos estar así toda la vida y toda la eternidad, esa plenitud del amor limitado por ahora es la imagen más perfecta del cielo. El cielo es sentir ya que no necesitamos nada porque estamos donde tenemos que estar, estamos para aquello que hemos sido creados. Y esta esperanza del cielo es la que tiene que hacer de toda nuestra vida una preparación. Y tal vez nos viene la pregunta o la duda, porque decimos, pero yo soy un pecador, yo soy muy débil, yo caigo a cada rato. Fíjense que hoy en el Evangelio María nos da la respuesta. María dice en su canto, el magnífica, que lo que Dios miró en ella, lo que enamoró a Dios de ella, era, algunos dicen en la traducción la humildad, y otros dicen la pequeñez de su servidora. El texto original en griego usó una palabra que significa la pequeñez, la fragilidad, porque Dios ama a la humanidad, Dios conoce nuestra fragilidad. Y Dios espera que nosotros también reconozcamos nuestra fragilidad, porque si nosotros caemos en la tentación de sentirnos omnipotentes, ahí sí estamos perdidos. Pero mientras que nosotros reconozcamos que somos frágiles y pequeños, que somos débiles, y demos nuestro sí a la voluntad de Dios, Dios puede obrar en nosotros grandes cosas. Así dice el magnífica. Porque el poderoso que ha mirado la fragilidad, la humildad, la pequeñez de su servidora, hizo grandes cosas. Tal vez todavía no puedo ver la obra de Dios en mi vida, porque estoy demasiado centrado en aquello que yo puedo hacer. Y no he dado ese sí humilde, ese sí consciente de nuestra fragilidad, la voluntad de Dios, para que el Señor me use y a través mío pueda hacer grandes cosas, en pos de mi vida futura, el cielo, de aquello que espero, pero también en pos de mi prójimo, de aquellos que están cerca de mí, que tal vez también están encerrados en la mundanidad y viven sin alegría. Es lo que ha hecho María. María no se ha quedado encerrada en su casa diciendo, yo estoy tranquila, Dios me ha elegido. No, tampoco ha ido a contar como quien dice un chisme, sino María se fue a servir a su prima y en ese servicio le transmitió la vida misma del Dios que nos visite y que nos salva. Y dice el Evangelio que cuando Isabel ve a María, el niño que había en su vientre, San Juan el Bautista, salta de gozo por la visita del Salvador. También nosotros podemos llevar una alegría que haga saltar de gozo a nuestros hermanos si damos nuestro sí a Dios, conscientes de nuestra humildad, y nos convertimos en vehículos de la gracia de Dios. Y le transmitimos con nuestro servicio y con nuestra alegría aquella esperanza que va más allá de los límites de nuestra humanidad, más allá de la cercanía de la muerte, de las amenazas que recibimos en esta vida, le transmitimos la certeza de la vida eterna. Eso que rezamos todos los domingos, cuando decimos, yo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hoy al celebrar la asunción de María, que María es llevada en cuerpo y alma a los cielos, pidamos al Señor esta doble gracia. Primero, recuperar nuestra fe en la vida eterna. Recuperar la visión sobrenatural, para que podamos tener esa esperanza que no defrauda, para que podamos ser auténticos cristianos, para que no hagamos de la Iglesia una ONG, sino una comunidad de salvación. Y en segundo lugar, pidamosle al Señor que con nuestro sí y a pesar de nuestra debilidad, de nuestras fragilidades, podamos ser también nosotros mensajeros de la buena noticia. Podamos también nosotros, como María, transmitir a los otros la alegría de la esperanza que nos defrauda. Juntos profesamos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Por Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los cielos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, engendrado, no creado, misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, con María, digamos con fe, te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que continuemos creciendo en santidad, por escuchar la palabra de Dios y cumplirla, tal como hizo María la Madre de Dios, roguemos al Señor. Por todos los humildes y los hambrientos, para que sean exaltados y colmados de bienes, ahora y siempre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el pueblo haitiano, para que Dios tenga misericordia de los que perecieron en el terremoto, devuelva la salud a los heridos y ayude a conseguir un techo donde cobijarse a los desplazados, roguemos al Señor. Por todas las mujeres del mundo, para que reciban el honor y el respeto debido como hijas de Dios, roguemos al Señor. Por toda la juventud, para que respondan generosamente y por propia voluntad, si el Señor le llama a la vida consagrada, roguemos al Señor. Ofrezcamos a Dios ahora las oraciones que han quedado en el silencio profundo de nuestro corazón y unamoslas a las de la Inmaculada Virgen María, asunta a la gloria celestial en cuerpo y alma, y a la de nuestro Patrón San José, y a la de todos los santos, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de tu pueblo por la intercesión de aquella que tuvo el privilegio de ser la Madre Virgen del Dios hecho hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve Regina, Mater Bisericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, ex hulles filieve, a te suspiramus, gementes et mentes, vit ad lacrimorum vale. Eia erga, advocata nosa, milus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesu benedictum fructum ventris tuis, la vis postum exilium postente, pocremes copia, A dulcis Virgo María. Amén. 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 El dolor de Dios para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado el corazón, señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios anticipo a imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra con razón no permitiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne dio vida en su seno y carne de su carne a tu hijo autor de toda vida por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana al Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana al Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana, oh sana, oh sana, oh sana al Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh sana al Señor santo eres en verdad, Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Nicolás al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con la alegría de reconocernos verdaderos hijos de Dios deseemos juntos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor de siempre con ustedes y con tu espíritu daos una señal de paz Amén 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 Amén. 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 Haciendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. En la puerta de la iglesia hay carteles de colores donde ustedes pueden escribir una pregunta, una inquietud. Algo que quieran decir a nuestro nuevo pastor, el Padre Cristo Ferginho. Segundo, continuamos con el registro de formación en la fe para los niños, desde pre-K hasta el año de confirmación. Pueden acceder a los formularios de registro en el sitio web de la parroquia o en las oficinas de la rectoría. Tengan en cuenta que las clases de los domingos comenzarán pronto, por lo tanto no se demoren en inscribir a los niños. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, comuníquense con la rectoría al 718-631071 para hablar con la señora Jessica o la señora Brenda. La semana que viene, el domingo 22 de agosto, tendremos una segunda colecta para cubrir los gastos del verano. Todos los feligreses están invitados a acompañar la toma de posesión formal del reverendo Christopher Ginho como rector pastor de la co-catedral San José y de la iglesia de Santa Teresa el 12 de septiembre, este próximo 12 de septiembre, durante la misa de las 11 a.m. aquí en la co-catedral de San José. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Amén. Que todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Para proclamar a María bienaventurada, pueden ir en paz. Dimos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María a ver. Ven con nosotros a caminar, Santa María a ver. Ven con nosotros a caminar, Santa María a ver. Ven con nosotros a caminar, Santa María a ver. Ven con nosotros a caminar, Santa María a ver. Gracias por ver el video.